Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. Como ustedes saben este es el cuarto video de nuestra maratón navideña, la que estamos realizando con mi amiga Ceci del canal Cecilia Suablox. Espero les gusten mucho nuestras ideas, puedan suscribirse, nos sigan apoyando. Muchas gracias a todas las personas que nos dejan sus comentarios, sus likes, se suscriben a nuestros canales. Agradezco muchísimo su colaboración, su apoyo, es algo que nos llena de mucha motivación. Un saludo para todos y bendiciones desde Colombia. Adiós. Lo primero que vamos a estar decorando es esta parte de la cocina. Acá voy a armar lo que es la zona de café, voy a armar una pequeña zona de café porque quiero utilizar el resto de la cocina para poder preparar la cena navideña y estas cosas y mi cocina es muy pequeña. Entonces colocamos esta carpetita, ahora voy a colocar esta pequeña cafetera porque pues como ustedes saben los únicos que tomamos café en mi casa somos mi esposo y yo y no necesito más. Estuve remodelando, arreglando, renovando los tarritos de café y azúcar tradicionales que utilizo. Ya les voy a mostrar como lo hice, no es necesario siempre estar comprando pues tarritos que tengan un motivo de navidad, solo les agregamos esta cinta y estos detalles quedaron navideños sin invertir pues mucho dinero. Ahora por el otro lado voy a estar colocando este juego de tazitas, me gustaron mucho, vienen así en torrecitas, les voy a mostrar de cerca una. Miren traen un venadito, se ven supremamente lindas, tienen cuatro tazas y a este lado de acá al lado de las plazas voy a estar colocando esta hermosa jarrita para leche, la uso solo decorativa pero si ustedes quisieran la pudieran usar porque ella viene completamente esmaltada, se puede usar ya digamos como para servir, pero yo la tengo solo decorativa. Y voy a agregarle un toquecito con este pequeño pinito verde, es muy bonito, tiene lucecitas, lo voy a estar colocando acá al lado de los tarritos. Eso es todo lo que voy a hacer en esta parte donde voy a dejar mi pequeña estación de café, continuemos. Vamos a estar decorando esta parte de la cocina, voy a colocar esta como especie de guirnalda que hice con estas cucharitas, ya la vamos a acomodar, voy a tratar de colocarla con silicona caliente en esta parte, vamos a ver si nos funciona el invento, voy a colocarle con un puntico de silicona y vamos a sostener ahí la perlita un momentico mientras seca la silicona y lo que voy a hacer es extenderla hacia este lado, es como por darle un toquecito a esta parte para que se nos vea pues más navideña y más bonita. Ahora vamos a estar decorando esta esquina, lo voy a hacer con esta bandiguita metálica, ustedes saben que la utilizo en mis decoraciones, esta la compré en Panamantala de promoción, valió como 14 mil pesos y voy a estar colocándole este arbolito, este arbolito lo armé con estos hermosos muñequitos que me trajo mi esposo, que son como de maderita, este pinito lo colocó por ahí en varios sitios, normalmente le pongo espelitas pero este año lo quise armar así, le puse como estrellita y esa significa para darle como un toquecito, eso lo vamos a colocar ahí en esa esquina y le voy a estar adicionando este candelabro pequeñito de color planteado y le vamos a colocar esta velita también planteada escarchada que trae luzleta, vamos a colocársela así y como toquecito final para la bandeja este pequeñito Papá Noel que además es un salerito, entonces lo vamos a dejar así. Ahora vamos a colocar en esta parte el dispensador de bebidas, trae una base metálica, ustedes saben que permanece en este sitio en mi cocina pero este año le voy a adicionar unos imanes para darle como un toquecito navereño, estos son imanes plásticos y otros son como en caucho, son muy económicos, ustedes consiguen cualquier tipo de imán en los almacenes, estos los tengo ya bastante tiempo conmigo ya tienen, vamos a colocarlos así para darle como un toquecito y vamos a colocar ahora así el dispensador de bebidas que en este momento mis hijos tienen preparada su bebida y le voy a adicionar los vasitos que también ustedes ya saben que los mantengo siempre aquí en una bandeja cerca porque pues tengo niños pequeños y no alcanzan como a bajar los vasitos de los gabinetes de la cocina, le voy a colocar aquí adelantico a los vasitos para darle como un toquecito navideño, estas berry, se le ven muy bonitas, vamos a colocarlas así y esto es todo lo que voy a hacer en esta parte de mi cocina, no voy a regarle nada más porque ustedes saben que me gusta que la cocina esté decorada, bonita, pero pues que también sea útil y funcional, continuamos ahora en la parte superior de la nevera vamos a estar colocando este panadero, este es un muñequito hecho en fleece, lo hice hace muchísimos años pero me encanta porque es muy adecuado para la cocina, vamos a colocarlo yo le coloco como un platico en la base para que me quede pues como equilibrado ahora vamos a decorar esta parte de la cocina, es una repeticita, voy a colocar este carrusel, este es un carrusel que trae galletas yo aparte el empaquito, digámoslo así, estuche, me gusta mucho, tiene musiquita y es bien lindo y en esta zona de acá vamos a estar colocando las piñas, voy a colocar esta piña plateada, lisa y esta piña blanca que tiene pues como un adornito navideño, no vamos a colocar nada más acá en esta repeticita ahora continuemos colocando en la parte de abajo de este mesón, este farol, voy a estar colocando este farol de color rojo con una velita LED de color plateado, este lo voy a colocar ahí, no voy a decorar tampoco más esta zona porque ustedes saben que ahí es donde coloco mi escurridor de platos y entonces no quiero pues como perder el espacio ahora vamos a estar colocando acá el dispensador de jabón de la losa, este lo tengo con un adornito navideño de Papá Noel y es lo único que coloco acá al lado del fregadero ahora vamos a estar colocando esta tetera de color rojo con verde que la tengo y la utilizo aquí en mi cocina la voy a colocar en esta parte de la estufa vamos a seguir con mi set de aceite y vinagre que ese permanece acá en el sitio cerquita pues a la estufa también porque lo utilizo bastante y vamos a decorar con estos cucharitas, estos cubiertos, como ustedes los quieran llamar, palitas de madera estas las hicimos acá en el canal, por acá les dejo un enlace para que puedan ver la técnica de decobage esto fue pintado a mano, entonces si les gustan y quieren de pronto recrearlas o quieren tomar ideas, les dejo por acá el enlace ahora vamos a estar colocando este ramillete de uvas hecho con esferas, es un ramillete muy bonito, muy elegante ustedes lo pueden conseguir en cualquier almacén que venga artículos para el hogar o cosas decorativas para el ambiente ahora vamos a estar colocando en las puertas de la cocina estos hermosos copos de nieve los compré en dollar city, no recuerdo exactamente el precio pero ahorita les dejo el video de como venían originalmente yo lo que hice fue pintarlos de dorado, los voy a pegar con cinta de doble fans voy a colocarlos uno en esta puerta y uno en la puerta del lado de allá porque al abrir mis puertas, si colocara de pronto intercalado de a uno, se chocarían y se dañarían entonces por funcionalidad vamos a colocarlos de esta manera, miren que hermosos están me gustaron muchísimo, le dan bastante vida a la cocina y un estilo muy navideño por último vamos a estar colocando esta toallita navideña, me gustó mucho, trae también copos de nieve como los que estamos utilizando estrellitas, por este lado tiene arbolitos, esta toallita la compré en un almacén de telas, digámoslo así, de insumos me gustó bastante el motivo y pues la compré roja con blanco porque como se pueden dar cuenta mi decoración es de ese estilo espero les haya gustado la decoración de la cocina vamos a ver 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 vamos a ver